Segundo partido, segundo gol. La racha sigue. Sí, sí, creo que bueno, trabajo para esto también en la semana, creo que bueno, sé el esfuerzo que hicieron ellos para traerme también y bueno, creo que bueno, dos partidos, dos goles, en lo personal muy contento. Te pregunto por la posición en la cancha, el domingo jugaste mucho más por derecha que por izquierda y hoy a la inversa. Sí, sí, creo que mi juego es bueno, es tirarme para los dos lados, creo que es como si vos la primera fecha juegues por derecha y creo que, bueno, por ahí el partido te lleva a eso también y bueno, hoy por suerte pude jugar de los dos lados y lo hice bien. Bueno, uno imagina que siendo diestro enganchás hacia adentro como terminó el primer gol y te queda el arco más de frente para pegarle vos al arco. ¿Te gusta eso? ¿Lo pensás? ¿O es indistinto? Porque el domingo también metiste un gol desde la derecha y la pusiste en el ángulo. Sí, sí, creo que veo mirando la pelota y creo que sí, creo que el defensor justo me viene a chocar y bueno, por suerte trato de engancharle, justo me queda ahí y bueno, cuando viene el otro defensor, amago que voy a patear y bueno, me queda el palo libre, lo vi al primer palo y bueno, gracias a Dios pudo entrar. ¿En qué fueron superiores? ¿Por qué ganaron el partido hoy, Santiago, visto desde adentro? Sí, fuimos superiores, creo, de todo el partido, creo que con actitud jugamos, creo que movimos bien la pelota ahí en el medio, creo que el medio es fundamental para nosotros, bueno, creo que ahí ganamos, ahí ganamos y bueno, por suerte hoy tuvimos una buena noche. Los de arriba son todos chiquititos, son rápidos, Tolosa, Santillán, Vos, Bodelo que viene de atrás, el Turco es un delantero que va por el medio, pero Jorge no es de los que va a chocar contra los defensores, sale también, entra constante y permanentemente. ¿Hay toque, rotación? ¿Les pide Reynero juego permanente entre ustedes? ¿Velocidad? Sí, sí, creo que en la semana nos tortura un poco la cabeza a los tres, creo que a Mati, y bueno, al Eze también, y bueno, y a Gustavito que dice que tenemos un buen pie, y bueno, por suerte los planeamos acá en la cancha y creo que tenemos un buen pie para jugar, creo que eso se notó hoy, y bueno, creo que, como decía el Turco, bueno, la pelea toda arriba no da ni una por perdida, y bueno, por suerte se pudo lograr los tres puntos. Fueron superiores claramente todo el partido, ¿en qué momento creen que los rompen definitivamente? Sí, creo que en el primer tiempo podíamos haber liquidado, ramos, goles tuvimos, pero bueno, por ahí no se dan las circunstancias del partido, pero bueno, creo que en el segundo tiempo lo hablamos bien, y bueno, que estaba el partido para meter más goles, y creo que bueno, fuimos a buscar, fuimos a buscar y se dio el tercer gole, así que bueno, muy contento. Estás metiendo de a poquito en el equipo, coordinando con tus compañeros, ¿tenías miedo que te cueste eso? Sí, sí, creo que la cabeza juega mucho cuando venís de algún club, creo que bueno, siempre me propongo a dar lo mejor, creo que yo sé los fundamentos que tengo, la calidad también que tengo yo, pero bueno, creo que por suerte, dos partidos, dos goles, creo que muy contento, muy contento. Gracias Santiago, nos estamos viendo el domingo 19, con Unión San Guillermo, lo dijiste vos, o lo dijo Gustavo hace un ratito, están también muy bien físicamente ellos. Sí, sí, creo que viene un rival muy difícil, como es San Guillermo, creo que se reforzó también muy bien, creo que bueno, trataremos de trabajar en la semana también, lo que queda, para planear de vuelta ese partido que va a ser...